hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en ETS2 en el mapa de sudamérica bueno ya tengo la carga cogida y todo vale va a ser un vídeo más bien cortito son 500 kilómetros y bueno voy a ir saliendo y os voy a ir comentando vale bueno vamos a os voy a enseñar a dónde vamos vamos a jatay vale con un remolque doble y vamos a bueno os voy comentando vamos a salir madre mía que tenía el volante muy torcido vamos a ver salimos bien eso es bueno os voy comentando bueno de momento el canal de tweets le voy a dejar un poquito de lado vale no voy a hacer directos pues ya os he dicho que tenía algún pequeño problema y bueno pues de momento no va a ser posible vale no no tengo humor para para hacerlo vale y sí que bueno grabaré algún vídeo cortito lo seguiré subiendo a youtube vale y lo segundo pues bueno es deciros que bueno ya muchos los sabréis pero bueno quería deciros lo yo mismo también me marchado de xplo y bueno pues la empresa se cierra vale una vez no se cierra porque me vaya yo ni mucho menos es en todo aquí la gente todos somos prescindibles vale pero bueno estaba un poquito cansado no entre lo cansado que estaba y los problemas del servidor bueno llegó un momento que mi paciencia llegó a un límite que era insoportable vale no tiene a ver la gran mayoría de la gente que he conocido es una gente maravillosa vale o sea no tiene nada que ver con con ciertas personas vale la gran mayoría lo que os digo gente muy buena he hecho muy buenos amigos y a ver no es un adiós esto es un hasta pronto bueno en vez de verme en xplo pues me veréis por ahí en por la alguna ruta o lo que sea vale pero no va a ser una empresa como tal vale me dedicaré a jugar con con la gente más allegada que tengo vale la que conozco ya de hace mucho tiempo y algunos más de los nuevos vale pero que verdaderamente a ver con esto no quiero decir nada y no quiero que nadie se sienta ofendido pero con gente que de verdad le guste la simulación y le guste conducir no simplemente ir a la va a hacer una ruta hacer kilómetros a esto al otro no no es mí no es mi idea vale así todo estoy muy agradecido a todo el mundo a toda la gente que me apoyó durante toda la gestión del servidor vale a ver como habréis visto los que ya pertenecía jm ha puesto un comunicado que bueno el disco se creó con idea de que sería un punto de reunión para hacer rutas y demás y bueno pues se creó la empresa xplo quizás yo la lo hice mal quizás no lo sé quizás me implique demasiado en lo que fue la gestión de tanto de la empresa como del servidor vale y bueno pues me quemé sencillamente me quemé tengo muchísima paciencia pero bueno hay cosas que al final llegan a un límite que que son insoportables yo ya no no soy ningún niño vale para estar aguantando cosas de niños vale ya tengo mis años y estoy aquí para divertirme pasar un rato con haciendo lo que me gusta que es conducir vale y bueno pues llegó un punto en que ya no ya no estaba feliz vale ya no estaba feliz haciendo lo que más me gusta vale y que por desgracia pues pues no puedo hacer vale así que pues nada muchísimas gracias a todos gracias a explot al final me decidí hacer el canal de youtube con lo que bueno pues estoy muy agradecido a todos los que habéis estado viendo los vídeos yo lo seguiré subiendo si los queréis los queréis ver se verán y si no pues bueno siempre dije que mi intención no era dedicarme a esto vale no no tengo no tengo esa esa meta vale ni aquí ni en tuit vale lo hacía por diversión y por entreteneros a vosotros y nada pues bueno en principio es un poquito todo lo que lo que más o menos ha pasado entonces bueno pues lo que a lo que os iba antes jm ha puesto un comunicado en él en el disco se ve en las salas bueno ha dejado una sala abierta para que oye yo sé que mucha gente ha hecho muchos amigos y que y qué bueno pues que no tienen por qué perderlos entonces se ha dejado una sala de de voz y para que podáis hablar y bueno pues el comunicado en una sala de escritura vale lo que creo es que no se puede escribir vale o sea no no se va a poder escribir pero bueno podéis optar a al otro vale o sea podéis optar en perdonar que se estaba mirando hacia el otro lado podéis optar a comunicaros una sala de voz manda los invitaciones podéis hacer lo que os dé la gana vale y bueno pues definitivamente el día 29 el último día de del mes se cerrará definitivamente xpló vale y nada pues la vida continúa o sea los que hayáis hecho amigos pues bien si no haréis otros nuevos amigos no sé no no sé qué más deciros vale de sinceramente por ciento tengo que agradecer vuestro apoyo vale ha habido momentos buenos momentos malos momentos mejores momentos peores pero como todo en la vida vale hay veces que bueno pues que no queda más remedio que que cerrar cerrar un capítulo pasar página e intentar bueno e intentar seguir para adelante esto es un juego vale no es la vida real la vida real es mucho más más complicada os daréis cuenta vale los que ya tenéis unos años ya lo sabréis como yo no los que sois más jóvenes pues bueno os queda mucho que sufrir que aprender y bueno pues no sé espero que el paso por xpló os haya servido de alguna pequeña enseñanza yo he intentado deciros siempre muchas cosas como si sería vuestro padre y nada no tengo más que deciros porque al final pues bueno me voy a emocionar y y bueno eso muchas gracias a todos bueno y ahora comentamos la ruta vale pues pues nada vamos con esta carga doble vale hemos dicho que íbamos a jata y llevamos 30 toneladas vale y vamos a ver qué tal es la carretera seguimos teniendo el mismo problema de todos estos vídeos vale que se nos hace de noche a las 9 de la mañana y no quería adelantar el tiempo vale por por bueno no quería adelantarle para no perder la carga pero bueno vamos a ver qué tal le pesa al que en gore pues sabéis que que pesa bueno nos ha pasado el de los escáneas bueno pues nada vamos a seguir el recorrido este por sudamérica vale y nada iremos haciendo como os dije vale un poquitín al este oeste hacia el norte vale para ver todas esas carreteras que hay por ahí que tienen que ser maravillosas y lo que sí voy a intentar coger viajecitos de 200 entre 200 300 kilómetros vale para para que los vídeos sean a menos vale para que los podáis ver enteros sin sin que os canséis vale o sea vídeos de 30 minutos vale porque si no al final se hace muy largo yo ya no sé qué deciros y y bueno pues entiendo que tienen que resultar pesados vale vamos a ser sinceros nadie se suele ver un vídeo de tres horas vale sabe un poquito el principio luego del final y poco más o sea no hay que ser realistas no ni de la gente más más famosa se ven o sea en ese sentido creo que tenemos que ser todos realistas y reconocer eso que la mayoría de nosotros no vemos vídeos de tres horas vale incluso ni de una bueno tenemos aquí que estación de servicio de descanso de pesaje jaciada bueno vamos a ver si hoy estoy un poquito más fino con la guía y la conducción y no cometo los errores que que he tenido estos días vale que os vuelvo a pedir disculpas vale no estaba en lo que tenía que estar ahora mismo tampoco pero bueno sí que estoy un poquito como más no sé relajado entre comillas vale también os pido una cosa por favor no me mandéis invitaciones de momento vale no me mandéis invitaciones de amistad ni ni correos diciéndome si tengo otro disco si voy a hacer otra empresa vale es muy temprano no 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 de verdad si un día lo hago os prometo que lo que lo publicaré vale lo publicaré en youtube o en instagram o donde sea vale pero de verdad no me no me agobiéis no me agobiéis porque al final seguramente que yo sé que lo hacéis con buena intención pero probablemente bloquee a todo el mundo vale solo os pido que respetéis un poquito a mi decisión vale y nada yo os digo que es un hasta hasta luego no es un adiós vale no no es un adiós definitivo veremos cómo hay que ir viendo cómo acontecen las cosas y por eso os digo que cuando cuando vayáis haciendo mayores entenderéis lo recordaréis algún día lo que os estaba diciendo vale cuando ya tengáis unos años y y veáis o sea y tengáis problemas en lo que es la vida real vale los de aquí no hay ningún problema aquí coges apagas das a un botón se apaga te sientas a ver la televisión y se acabaron vale pero la realidad es bastante diferente bueno parece que se nos va haciendo de día a las 10 de la mañana bueno aquí tenemos al escanea de antes nos adelantó y se quedó aquí paradito bueno ahí no llega un peaje vamos a ver si tenemos alguna esto está bien para que no se nos cuele la gente que a veces ya sabéis llega a los peajes y empieza a meterse por donde no debe pues bueno es una buena solución mira cómo se levanta el camión os había comentado que tal y no lo he hecho no he movido la estabilidad de del camión para nada la sigo teniendo en un tono vamos a decir más realista me gusta más esa manera de conducir que bueno a ver el camión está pintado de los colores que bueno más o menos eran parecidos a los de explot pero bueno era el camión que tenía no era cuestión de tampoco de de quitarlo vale vale este se mete a vale la 364 vamos a ver si a ver si vamos a ver podemos pasarle por aquí bueno este va a acelerar y lo que y y bueno yo digo que bueno lo que yo digo que bueno me gusta me gusta más así que pues nada a ver si se me va a la olla a perdonarme perdonarme pero tengo la cabeza en 80 sitios diferentes vamos no te metas porque si te metes te voy a dar con la culera vale ahí estamos ese es el problema que hay a veces pero en la vida real a mí me ha pasado muchas veces lo que pasa que bueno a veces no tienes que frenar a ver el que lleva el vehículo pesado yo entrado por donde tenía que entrar que se mete por donde no debe ser el turismo vale así que pues eso eso os diré no sé da un cap no sé qué vale sí sí perdóname perdóname las luces largas ya no las necesitamos a ver las tenía encendidas por el tema mirad que aparcamiento más chulo así que pues nada chicos lo que os digo vamos a intentar hacer viajes así de 300 kilómetros o por ahí vale para que sean vídeos no iba a ser un poquito más largo ya lo tenía ya lo tenía preparado pero bueno los siguientes van a ser eso de 30 minutos más o menos no van a ser vídeos mucho más más largos necesito todo el tiempo posible para mí vamos 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 a pesa petrovina sierra vale bueno eso significa sierra de petrovina pues que tendremos que tendremos que tendremos curvas bajada subida madre mía como se inclina aquí el bueno mira esto me gusta aquí veis esto aquí me gusta que haya esta 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 doble vía de subida vale vamos a ponernos aquí va a mirar que imagen más bonita va como levanta el morro no sé si desde allí igual no se puede no se ha apreciado mira que imagen más chula va que bonito mirar como levanta vale me voy a meter aquí porque quería ponerlo desde el otro ángulo pero va a ser que va a ser muy difícil levantarle vale vaya esto es lo que tiene ir fuera que no me he dado cuenta de la velocidad en la que iba si os fijáis en la parte de adelante cuando cambia y tira mirar como se levanta o sea es increíble mirar como como tira para arriba pero bueno se nota la subida mirar que subida vamos a meternos dentro porque parece ser que se acaba el carril y vale pues bueno oye no nos han adelantado no habrán querido no han podido y vamos bien despacito eh así que pues eso chicos doscientos sesenta kilómetros venga ya lo tenemos chupado mirar que va que bonito aquí todo verde me recuerda a mi tierra y llevábamos no me di cuenta tela asfáltica no sé qué es lo que van a hacer algún tejado pero bueno el tema era no hacer mirar veis como os digo o sea esto es lo que hace en realidad un un trailer en la vida real eh o sea cuando cuando se mueve vale o sea no van rígidos eh o sea cuando tú te mueves y pegas esas curvas se mueven de esta manera vale y sobre todo aquel que es más largo es muy normal que se que haga eso vale listo mirar todavía todavía no vamos estoy grabando el vídeo vale y de verdad tengo él el chat privado vale el privado a ver quiero decir mi chat personal como cuando me escribíais en privado eh lleno 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 no no las no las he abierto vale pero tengo un montón de notificaciones vale me imagino para que son pidiendo explicaciones me imagino que si me voy a otro sitio que la gente se quiere unir y demás y de verdad que os lo agradezco pero de verdad que no es el momento vale sé que la gente que lo está escribiendo ahora no ha visto esto vale pero para los que lo veáis de verdad dejarlo un poquito dejar no queráis forzar las cosas vale dejarlo de momento cuando llegue la hora vale cuando llegue el momento de decir mira tengo fuerzas otra vez para montar una empresa y e intentar no sé hacer vaya a cuánto está no sé por veis estoy mirando el otro lado e intentar hacer una empresa que sea competitiva a ver competitiva volvemos a lo de siempre competitiva no es que sea la que más kilómetros haga vale sino la que mejor lo haga vale no no tiene la competitividad en la vida real es eso quién es el más eficaz el más competente vale no el que más kilómetros hace que más kilómetros hace bueno a ver eso nos podríamos poner un día y coger y decir mira ahora me cojo me siento a las nueve de la mañana y me tiro hasta las doce de la noche haciendo rutas vale no tiene ningún sentido porque al final no las vas a disfrutar vale al final te cansas y empiezas a ir a ciento y pico kilómetros por hora porque la quieres terminar porque quieres ir al baño porque quieres tomarte un café porque quieres ir a darte un paseo por no sé cincuenta mil cosas vale se trata de hacer las cosas con calidad vale calidad y eficiencia o sea intentar no llegar con daños consumo de combustible y demás o sea es que como si sería un trabajo real y a ver y soy consciente de que no lo es vale pero bueno vaya mirar me están llamando y ahora mismo no le puedo coger bueno lo iréis en el vídeo lo que voy a hacer es una cosita vale voy a aparcar y bueno damos por terminada terminado aquí el vídeo vale porque es importante vale vamos a dar terminado aquí el vídeo y en el siguiente pues bueno haremos una ruta más cortita y el final de ésta vale así que en el siguiente vídeo terminaremos esta ruta y mira qué imagen más chula mapa ea a mirar vamos a hacerlo como para ver si podemos hacer una miniatura ahí y lo dicho chicos no es un adiós es un hasta pronto y de nuevo pues agradeceros a todos el apoyo y el tiempo que habéis pasado conmigo ahí tenéis mi nombre juan rey un saludo a todos hasta la próxima adiós a todos